En diversas comunidades del estado de Oaxaca, el uso del rebozo ha tenido como propósito el cubrir la cabeza, los hombros y la espalda. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha constituido una distinción de las mujeres, que al no poder hacer uso de la mantilla, vieron en el rebozo una alternativa para asistir a la iglesia. Las mujeres de la comunidad Villa Díaz Ordaz guardan con recelo la costumbre y la tradición del uso del rebozo, pues es una pieza fundamental de la cultura que poseen. Tal es el caso de la señora María de Jesús Gutiérrez López, habitante de esta población. Antes ocupábamos el rebozo para hacer sombra, para ir al campo a dejar tejate a nuestros esposos que iban al campo a trabajar, a sembrar. También lo ocupábamos para hacer tortillas y también para abrazar o cargar a nuestros hijos, ponérnoslo en la espalda y lo poníamos en frente para poder hacer las tortillas. A diferencia del suéter, la chamarra o el chal, el rebozo posee una carga cultural que impacta, pues es una prenda que ha estado cobijándonos, protegiéndonos, cubriéndonos, abrazándonos y que pasa como la lengua, de generación en generación. En las comunidades de Oaxaca, el rebozo es un decoro que se usa tanto en atuendos tradicionales como en los vestidos de gala. Sin embargo, el rebozo está cayendo en desuso. Podría decirse que se acerca a un peligro de extinción. A mí me gustaría que esa costumbre se siguiera pasando de generación en generación, ya que hoy en día las jóvenes de hoy ya no se ponen, ya no utilizan el rebozo como debería de ser. Sin lugar a dudas, el rebozo ha acompañado el atavio de las mujeres de los valles centrales. Por lo tanto, es un orgullo el portarlo y de ahí la importancia de fomentar y preservar su uso, pues es una prenda que le da sentido de identidad y pertenencia a las comunidades de nuestro estado. Con imágenes de Raimundo Vásquez e información de Javier Antonio, Corte B Noticias.